Flores nuevas que te harán feliz Dicen primaveras, dicen flores nuevas Y una vida entera volví Esas palmas bien fuertes, ¿cómo dicen? A ver con las palmas, las palmas, las palmas ¡Ayам! ¡Ten entretiense! ¡Qué tene! ¡Qué tene! ¡Qué tene! ¡Vale los aplausos! ¡Qué tene! ¡Qué tene! ¡Vale aquí, Shay! ¡Qué tene! ¡Amor! ¡A blusa, blusa, blusa! ¡Amor, blusa, blusa, blusa! Quiero que me vuelvan a mirar Tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar Tus latidos rojos Solo abordarme de ti De qué manera olvidarte Si tú me ayudas En todas partes Estás Y esos fondos dicen eso Si es mi carosa de tan Quintana la vida de tan Todo me voy a olvidar Todo me voy a olvidar Y besando la luz de tan La cara de las misiones Estás Como